Bien amigos, tengo el gusto de presentar en esta oportunidad a Luis Iberico, candidato a la Alcaldía de Lima Metropolitana. Tengan ustedes muy buenas noches, estamos directamente desde la capital del Perú para 19 ciudades, 19 departamentos, perdón, y 35 ciudades. Muchas gracias Luis Iberico por estar aquí. Ricardo, muchísimas gracias por esta gentil invitación y para hablar pues de los temas que aquejan tanto a nuestra querida ciudad de Lima, donde he vivido toda mi vida. Efectivamente, ahora yo quiero referirme antes que nada un poco a un servicio que tú le prestaste a la sociedad, tal país finalmente, porque fuiste uno de los, si no el principal promotor, digamos, de el famoso video, digamos, en el que aparece el señor Curi, el hermano, el candidato a la Alcaldía de Lima, el señor Curi, que en esa época era congresista, fujimontesinista, recibiendo pues una maleta de dinero de Vladimiro Montesinos, y que significó la caída, digamos el principio de la caída del régimen de Alberto Fujimori. Bueno, en efecto, el 14 de septiembre se cumple el décimo aniversario desde que, gracias a Dios, tuve la oportunidad de obtener ese famoso video que lo conservé en mi casa una semana, debido a que estaba esperando otros videos más que desgraciadamente no llegaron, pero el 14 de septiembre emitimos el video para que el pueblo peruano, que ya estaba movilizándose contra el régimen fujimontesinista, pero tomara conciencia directa y viera en los hechos cómo se compraba por dinero a un congresista que ingresó por un partido político democrático, Perú posible, y por un puñado de dólares se vendió al fujimorismo. El gran artífice de esto no fue tanto Beto Curi, sino, como lo señalé desde un principio, el propio Alex Curi, que como se desprende de la conversación previa al pago por este congresista y que está registrada en el mismo video, fue el productor, el director, el que escribió el guión de todo ese triste espectáculo que dio el señor Beto Curi, que finalmente pagó con la cárcel algo que había generado su propio hermano, que ha sido hasta hace poco candidato a la alcaldía de Lima Metropolitana. Pero esto nos tiene que traer, Ricardo, una reflexión. ¿Qué está pasando el día de hoy con la corrupción? ¿Hemos acabado con la corrupción? Desgraciadamente no. Se le dio un duro golpe, es cierto, porque muchos fueron a la cárcel a pagar las consecuencias de sus actos. Pero el día de hoy esto continúa y hay que seguir luchando contra la corrupción. Según especialistas del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, en América Latina, Ricardo, la corrupción se lleva cada año un promedio, en los países latinoamericanos, del 5% del Producto Bruto Interno. Esto es una barbaridad si tenemos en cuenta que en el Perú destinamos menos del 3% a la educación de los niños de la costa, de la sierra y de la selva. Vale decir, esa corrupción frente a la cual algunos somos flexibles, ¿no? Porque estamos con la historia de que, bueno, si todos roban, con tal de que haga obra no importa que robe un poco a poco. Se está llevando el doble de lo que destinamos a que nuestros niños puedan estudiar. Por eso, eso tiene que ser una bandera que nunca tenemos que arriar, que siempre que tenemos que mantener bien en alto y luchar hasta el último de nuestros días contra este triste flagelo que azota nuestro país. De acuerdo. Y según información, digamos, absolutamente creíble de muchos investigadores, las municipalidades en el país, lamentablemente la gran mayoría de ellas, son literalmente escuelas de corrupción. O sea, en todo lo que son servicios municipales, ya no hablemos de obras públicas que era, digamos, el principal botín, digamos, de la corrupción, las comisiones que se cobraban por la adjudicación de una obra civil. En todos los niveles, Ricardo. Digamos, en todos los niveles y distritos y provincias. Desde la ventanilla hasta la figura máxima que podría ser el propio alcalde de una ciudad. Así es. Por ejemplo, por el tema de servicios municipales, una contratación, por decirte, de servicio de limpieza de parques, de recojo de basura, se hacen contratos por sumas extraordinarias y no hay realmente... Se contratan generalmente servicios, ¿no? Así es. Sí, servicios para la limpieza, servicios para los parques y jardines, servicios para la seguridad, para las compañías que te alquilan, el servicio de serenazo, etcétera. No tengo nada contra los servicios, pero desgraciadamente, generalmente ahí hay gato encerrado. ¿Qué es lo que tú propondrías, digamos, para, digamos, hacer realmente una supervisión del gasto en las municipalidades? Aparentemente la Contraloría en ese sentido no ha funcionado. Han habido iniciativas parlamentarias, incluso, para crear un ente que supervise la gestión en las municipalidades, que no ha pasado en el Parlamento, no ha tenido el respaldo político en el Congreso. ¿Qué medidas concretas o qué propones tú, como candidato a la Alcaldía de Lima Metropolitana, para que el gasto de los municipios sea más transparente? Si tú eres un alcalde que quiere que haya transparencia, los mecanismos existen. Estamos en la era de la electrónica. Existe el Internet. Existe el portal de transparencia. Solo que si tú abres los portales de transparencia, que lo puede abrir cualquier hijo de vecino, si lo abres en este momento, vas a ver que el portal de transparencia de las municipalidades, por lo general, son cherries, propaganda, publicidad del alcalde de turno. Empiezas a buscar información y hay una información muy genérica, muy gruesa, y no entra en detalle. Si a uno le da la gana de ser transparente, puede poner hasta el último lapicero que compras para la municipalidad, que es lo que nosotros nos proponemos hacer en la Municipalidad Metropolitana de Lima y en todas las municipalidades distritales. Que haya una transparencia absoluta y que todo se conozca. Segunda cuestión. Primero, la participación del vecino en la municipalidad y de acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades, hay una serie de instancias donde el vecino puede y debe participar. Las juntas vecinales, que son elegidas democráticamente por los propios vecinos, que integra el Comité de Coordinación Local, el presupuesto participativo, la mesa de concertación para el desarrollo económico local, el Comité de Seguridad Ciudadana. Es decir, hay una amplia gama de participación vecinal y los ojos y los oídos del pueblo son lo más importante para garantizar transparencia. Solo que los alcaldes le sacan la vuelta. Hacen una finta, hacen una cosa, un remedio de... Y al final no le dan el peso que debería darle. Yo como un luchador por la democracia, lucha que hemos compartido con muchos ciudadanos en Lima, creo que la mejor manera de consolidar la democracia es que esos mecanismos funcionen. La municipalidad es lo más cerca que tiene la autoridad, el vecino, y tiene que funcionar. La rendición de cuentas. ¿Por qué se ha perdido esa buena y saludable costumbre? Nosotros nos proponemos hacer trimestralmente una rendición de cuentas a través de los medios de comunicación, con la participación abierta de los vecinos, para que sepan qué estamos haciendo y en qué estamos gastando. Otro mecanismo que ha estado utilizando mucho las municipalidades actualmente para sacarle la vuelta a la Contraloría es apelar a organismos internacionales como UNOPS, ¿no es cierto? Para a través de estos organismos internacionales hacer las grandes licitaciones. Porque no interviene el Estado. No interviene el Estado, no hay mecanismo de control, le sacan la vuelta a la Contraloría, y encima de eso los funcionarios o las personas que hacen esos procesos tienen inmunidad diplomática. Así que pasan piola. Nosotros le decimos adiós a la UNOPS. No vamos a condenarla ni a satanizarla, pero no la queremos. Queremos que el proceso sea lo más transparente y que nos fiscalice la Contraloría General de la República. No tenemos ningún inconveniente en ese mecanismo. Y finalmente, queremos que nuestras municipalidades se sometan al ISO 9001. para disminuir los trámites que tienen que hacer los vecinos. Porque cada sello, cada ventanilla, desgraciadamente, es una coima. Y no tiene sentido en esta época de la electrónica. El ISO 9001 para atender al público que viene a sacar una licencia, a hacer una inversión, etc. Lo queremos implementar en todas nuestras municipalidades, empezando por la Municipalidad Metropolitana de Lima. En épocas del Internet, hasta para hacer una transacción millonaria en un banco, tú no tienes que ir a ninguna ventanilla. Abres tu computadora, botoneas, existe la firma electrónica, una serie de mecanismos de seguridad. ¿Por qué para hacer un trámite absurdo tienes que ir a una ventanilla municipal y de repente ahí pagar tus 5 soles, 10 soles, y eso va subiendo? Así que, menos papeles, más electrónica, ISO 9001 para las municipalidades. Tú has anunciado que llegar a la Alcaldía de Lima, iniciarías o plantearías una auditoría general. Lo he dicho, lo he dicho desde el primer momento. Auditoría todo, sin el ánimo de perseguir ni de hacer escandaletes políticos, porque yo quiero mirar hacia adelante. Contratemos una empresa, si hay la posibilidad de contratar una empresa extranjera, inclusive, con solvencia, para que una auditoría de la municipalidad, que la haga. Yo me dedico a trabajar para el futuro y la auditoría que sea puntual y que diga dónde hay cosas que transgreen las normas, y ahí se sancionará de acuerdo a ley. Muy bien, estamos con Luis Iberico, candidato a la Alcaldía Metropolitana de Lima por el partido Alianza para el Progreso. Después de unos pequeños cortes comerciales, regresamos nuevamente con Luis Iberico. Muchas gracias. Gracias.